Ahora nos vamos al Congreso de la Nación, el Jefe de Gabinete, Nicolás Poz, se brinda su primer informe de gestión. Más de 1.200 son las preguntas de los legisladores. El funcionario se refirió a las supuestas extorsiones de dirigentes sociales y señaló que se trata de un esquema de esclavitud moderna lamentable. Allí está entonces parte de lo que está sucediendo ahora en el Senado Nacional. Trabaja en la Cámara Alta, Gabriel Gamarra. El tema de esclavitud moderna, así se refirió Nicolás Poz, el Jefe de Gabinete, en su primer informe en el Congreso, más precisamente la Cámara Alta en el Senado, cuando se tuvo que referir a los piqueteros. En otro de los puntos importantes manifestó por qué el Gobierno finalmente decidió cerrar el INADI. Sigue la exposición del Jefe de Gabinete, recordemos que va a responder aproximadamente 3.000 preguntas de los senadores. El paso siguiente que hemos propuesto es la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con sus medidas fiscales anexas. Estas son reformas de largo plazo, no van a resolver la macro de corto, en eso ya estamos trabajando, pero sí van a acelerar el proceso de recuperación y van a ser mucho más confiables a la Argentina para recibir inversiones. La prioridad, claramente, y este es uno de los mandatos por los cuales el Presidente fue votado, era bajar lo más rápidamente la inflación y, en este caso concreto, como decíamos, frenar el proceso hiperinflacionario que ya se había desatado. La aprobación de la Ley de Medidas Fiscales y la Ley de Bases que están en tratamiento en esta Cámara ayudarán a reducir de manera integral los impuestos distorsivos que afectan a toda la economía argentina y entorpecen que el país retome el sendero de crecimiento y una economía equilibrada.